Hola familia, espero que estén súper bien. El día de hoy les voy a compartir mi receta de el espagueti a la carbonara. Me estaba olvidando el nombre. El día de ayer yo hice el espagueti a la carbonara, me salió súper delicioso. Y es súper fácil de hacer, es una manera pues diferente de cocinar los espaguetis. Así que espero que este video les pueda gustar. Si son nuevos por acá, no olviden suscribirse para que sean parte de esta bonita familia. Activen la campanita pues para que YouTube les avise cuando ya está el video listo en el canal. Así que recuerden que los viernes tenemos The Reese's Family Vlogs. Es una nueva serie donde nos vas a conocer un poquito más. Nos vas a conocer pues íntimamente en familia. Así que pues tienes que suscribirte para que te unas a nuestras aventuras. Y pues ya sin más que hablar, vamos a comenzar con esta receta. Aquí ya tengo agua. En cuanto esto esté hirviendo le voy a agregar este espagueti. No le pongo nada, ni aceite, ni sal, ni nada. En este sartén voy a estar cocinando un pollito. Este pollito que está aquí. Tengo dos pechugas. Las voy a cortar en trocitos así. Le voy a espolvorear un poquito de este que es un sazonador. Es como el consomé de mi país. Así para que tenga un poquito de sabor el pollo. Solamente eso pues lo vamos a mover para que se mezcle el saborcito allí. Y esto se cocina muy fácil el pollo. Y de verdad que esta receta es súper fácil y súper rica. Así que tienen que probar a hacerla. De verdad es deliciosa. Y bueno, es que aquí ya tengo los videos. Tengo mucho humo pero estos ya están. Entonces lo único que voy a hacer es vaciarlos, sacarlos el agua y lavarlos. Yo no me gusta que tenga tan lindita. Y aquí ya tenemos los videos al dente. Luego vamos a necesitar bacon o panceta. Que le dicen a mi no me gusta eso porque como que trae mucha grasa. Entonces yo utilizo este de pavo. Así que lo vamos a cocinar bien. Y una vez que esté cocinado lo vamos a cortar en cuadritos. Ok, entonces ya tengo mi bacon picadito en cuadritos. No importa mi tamaño. Tengo acá 6 huevos. Voy a hacer una libra de espagueti. Entonces acá tengo 6 huevos, sal y pimienta. Lo voy a batir y le voy a agregar queso parmesano. Le agrego pues casi todo el bote. Nada más dejo un poquito como por aquí. Y en lo que yo mezclo eso voy a colocar el espagueti. En la misma olla que lo cociné. Nada más que ya sin el agua. Le voy a agregar el bacon y lo voy a mezclar con este utensilio finísimo. Si esto vos es para mi familia pues. Despacito porque así no va a salir el queso volando por todas partes. Ya bien mezclado el queso con el huevo. Lo vamos a dejar caer en nuestro espagueti. Y como soy muy coda hasta en esto. No voy a dejar nada aquí en esto. Lo mezclamos porque aquí vamos a esperar a que se cocine el huevo. Que cubra bien todos, todos los espaguetis. Una vez que ya está el huevito así. Le agregamos el pollo. Vamos a agregar leche. Heavy cream. Pero esta es una como lochita espesa. Todo porque esto va a espesar. Le voy a agregar toda la cajita. Lo voy a tampar para que se termine de cocinar bien el fideo. Vamos a dejar ahí pues que hierva un ratito. Pero nosotros ya tenemos hambre. Le subí al fuego. Pero si ustedes tienen tiempo. Lo hacen a fuego medio. Una vez que ya tengamos esto que ya está hirviéndole. Voy a agregar el otro poco de queso. Aquí ya dependerá de ustedes. Pero a mí me gusta mucho este queso. Así que le agrego pues bastante. Pero siempre queda un poco aquí. Para mis tostadas de frijol. Lo mezclamos muy bien. Y ya con esto pues va a espesar. Y lo último que queda es. En plata. Así es como queda. Ya nada más lo adornan con un pedacito. Ahí desde el cilantro de menta. Pero como yo. Pues no voy a cocinar nada que lleve eso. Pues no lo compro. ¿Cómo sabe Cami? Sabe rico. Delicioso. Además. Y hay como. Es el ingrediente que mami le gustó. Que me gusta mucho. Es este. Bacon. Cami le encanta. Así quedó todo. Bueno familia. Pues espero que te animes a hacer. Este delicioso platillo. De verdad que esta es la comida favorita. De aquí en nuestra casa. Nos encanta. Nos lo comemos todo. Espero que lo puedas hacer. En tu casa. Así que muchísimas gracias. Por verme. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 ¡Gracias!